El IPC no mide la canasta familiar. DANE explica. El Índice de Precios al Consumidor, IPC, mide la variación mensual de los precios para una canasta de bienes y servicios representativa de los gastos de los hogares. El listado de los bienes y servicios que hacen parte de esa canasta de seguimiento cumple con lineamientos internacionales y se hace bajo tres grandes criterios económicos y estadísticos. Son los bienes y servicios que más pesan en el gasto agregado de los hogares, según los resultados de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, ENPH, 2016-2017, hecha por el DANE. Los demanda la mayor proporción de hogares, teniendo en cuenta también la ENPH. Se eligen bienes y servicios que permitan la recolección de información en cada uno de los 56 municipios de cobertura en el IPC, que cuenten con un precio de mercado y que tengan la posibilidad efectiva de ser medidos de manera recurrente con un directorio de fuentes. Así las cosas. Conviene advertir que el objetivo del IPC no es definir ni medir la canasta familiar, ni determinar la canasta que se compra con el salario mínimo del país. El índice establece una canasta de seguimiento que sirve, únicamente, de referente en la evolución de los precios en un tiempo determinado. Para más información ingrese a www.dane.gov.co DANE. Información para todos.